¿Qué es Marcawasi? Marcawasi. Se ubica al sureste de Moyepata, a 5 kilómetros de la población. En toda época Marcawasi fue importante centro agrícola, por la fertilidad de sus tierras y su buen clima. Cuenta Garcilaso de la Vega, que el 21 de enero de 1560 estando viaje de Cusco a Lima, para después continuar a España, pasó por una heredad llamada Marcawasi a Nueve Leguas del Cusco, propiedad de Pedro López de Casaya, natural de Yerena y vecino del Cusco, allí encontró la heredad cargada de hermosas uvas. Allí se hizo por primera vez vino de uva, en lo que corresponde a la región de Cusco. La casa Hacienda La Estrella, en su época de mayor desarrollo industrial, producía aguardiente, azúcar, chancaca. La que observamos es la antigua fábrica de caña de azúcar, en donde fue uno de los productores importantes en la región Cusco. Con la reforma agraria, este importante centro no se pudo mantener con su actividad, sólo hoy se observa sus paredes altos finamente construido, también se observa el canal de agua que atraviesa por medio de la sala de la fábrica. La que observamos es la antigua fábrica de caña de azúcar, La que observamos es la antigua fábrica de caña de azúcar, La que observamos es la antigua fábrica de caña de azúcar, en donde fue uno de los productores importantes en la región Cusco. La que observamos es la antigua fábrica de caña de azúcar, en donde fue uno de los productores importantes en la región Cusco. La que observamos es la antigua fábrica de caña de azúcar, en donde fue uno de los productores importantes en la región Cusco. La que observamos es la antigua fábrica de caña de azúcar, en donde fue uno de los productores importantes en la región Cusco. La que observamos es la antigua fábrica de caña de azúcar, en donde fue uno de los productores importantes en la región Cusco. Lo que más destacan es lo siguiente. Un hermoso muro antiguo con doce hornacinas, sobre el que se han construido un cobertizo que sirve de vivienda a algunos campesinos, nos parece que se trata de la cara interna, de una pared de fondo, que hoy privada de los otros muros, queda con la faz hacia el ámbito abierto. El edificio debió ser de los mejores, tal vez si fue un palacio incaico. Existen larguísimas paredes antiguas que dan forma a enormes explanadas rectangulares, destinadas a la explotación agropecuaria. Son muros de gran calidad, de varios tipos arquitectónicos, con uniones perfectas, algunos se desmoronan. Son muros de gran calidad, de varios tipos de gran calidad, de varios tipos de gran calidad. Al costado de una de las explanadas, yace una gran piedra, labrada por todos los lados, con un agujero circular que la atraviesa. Son muros de gran calidad, de unuvoacto de gran calidad. ¡Gracias!